El oficial principal Emilio Malugani, los bomberos voluntarios han tenido varias heridas durante el fin de semana. Sí, lamentablemente nos encontramos con un arduo trabajo durante todo el fin de semana, comenzando el día sábado, aproximadamente a las 20, 15 horas, recibimos varias denuncias en Barrio Unión, en lo que es la zona de la bajada del dispensario, hacia el lado de Asíndar, casi al final, en la zona costera, una acumulación de aproximadamente 150 cubiertas de camión y tractor en un sector y unas 100 en el otro sector. Bueno, se habían prendido fuego en primer lugar las que estaban más cerca de la costa, generándose un incendio completamente en todo lo que eran las cubiertas, un incendio generalizado, y había un quincho al lado, un quincho que seguramente se utilizaba en la época de verano para poder estar sobre la costa del río, los vecinos del barrio. Bueno, fuimos con dos dotaciones en el lugar, también estuvo presente personal policial, logramos extinguirlo, y sin que llegue a afectar al quincho que estaba al lado, un quincho hecho de tronco, madera, no lo afectó. Lo que sí fue un arduo trabajo, y bueno, y la parte de abajo en ese lugar queda encendida por un par de días sin humear poco porque no tenemos forma de remover hasta abajo, entonces se apaga todo, se asegura todo y queda humeando un poco siempre porque genera tanta temperatura en la cubierta que queda humeando un poquito, pero bueno, no pasa a mayores. ¿Y se puede establecer cómo se originó el fuego? No, no, cosas como para que se haga accidentalmente en el lugar no había, no había instalaciones eléctricas, no había nada de eso, así que lo más probable es que haya sido prendido eso de alguna manera, no tenemos la certeza, pero es muy probable que alguien o por picardía o demás lo haya prendido, y bueno, al agarrar una cubierta y estar todas amontonadas, se prenden enseguida todas. Después, ayer, en el día de ayer tuvimos, a las horas de la tarde, somos convocados por prefectura porque habían recibido denuncias de incendios en las islas, en la zona de nuestras islas, también gente de zona vecina de la parte costera nos ha denunciado, en primera instancia fuimos a verificar el lugar a ver si había accesibilidad, una vez verificado, bueno, armamos un grupo de trabajo de aproximadamente 13 bomberos, 14 bomberos, y fuimos al lugar acompañado para que nos realice la parte logística, protección civil, también, bueno, un vecino de la ciudad, Walter Lapelle, aportó su camioneta para poder llevar material, así que agradecido a él, y bueno, fuimos, estuvimos trabajando de las 2 y media de la tarde aproximadamente hasta las 19 horas, en la extinción de lo que fueron los focos que había, eran 3 focos grandes y uno chico, bueno, se pudieron apagar en su totalidad, todo trabajo manual, con mochila forestal y con azotadores para poder bajar el fuego, nos cambió el viento en un momento, se nos complicó en ese sentido, pero bueno, pudieron obtener un resultado positivo, un arduo trabajo, pero el resultado se vio tipo 6, 7 de la tarde que el humo ya en la ciudad dejó de existir, que eso era lo que buscábamos. ¿Se sabe quién prendió fuego y por qué? No, eso nunca lo sabemos, nunca lo sabemos quiénes son las personas, hay mucho tránsito por la zona, mucha gente que va a la Isla del Sol y sigue transitando para allá, pero no sabemos realmente quiénes queman y con qué fin lo hacen. Lo único que bueno, que cada vez que queman realizan un daño muy importante todo lo que es el ecosistema, lo que es la naturaleza, y bueno, a nosotros nos genera un gasto importantísimo, un gasto ya sea económico y físico importantísimo porque es trabajar con mucho riesgo en el medio de la nada, con roedores, con víboras y todo que están por el lugar, y bueno, por ahí lo que siempre recomendamos es que no se queme la zona de Isla con el fin de evitar todo este tipo de cosas. Es un humedad que tenemos muy hermoso, que realmente es un recurso natural que muy pocos lugares lo tienen y bueno, quemarlos es una lástima. Emilio, ¿y han tenido alguna otra salida? Sí, bueno, después tipo 7 y media de la tarde tuvimos en Barriunión también la otra parte de las cubiertas que quedaban, que estaban separados los sectores, que eran las que no se habían quemado el sábado a la noche, las volvieron a prender. Fuimos ahí con una dotación y al mismo tiempo tuvimos un incendio en la parte sería de lo que es calle Colón, casi llegando a la bajada del dispensario, hay un sanjón que se hace como una cava, con muchos troncos acumulados, ramas y todo, que también allí había un incendio y en el mismo tiempo uno en calle Lenzoni, no, Gauna y David Peña en Barrio Luz Uriaga, que era un campo que bueno, también estaba prendido fuego en un par de lugares, así que bueno, acudimos con dos camiones a la zona de las cubiertas, una camioneta liviana para primer ataque a la zona de Barrio Luz Uriaga y después un camión a lo que es la parte de Barriunión en la parte de arriba. Fueron extinguir los tres focos, bueno, terminamos aproximadamente día y media de la noche con toda la labor, así que fue un día bastante arduo. ¿Todos los bomberos bien? ¿No han sufrido ningún tipo de problema? No, no, realmente todo perfecto, gracias al profesionalismo que trabajan mis compañeros, realmente salió todo como se esperaba, así que bueno, todo con resultados positivos, todo extinguido y bueno, esperando y recomendando a la gente que no vuelva a suceder este tipo de cosas porque realmente anoche teníamos todas las unidades en las calles, en la calle abocada a apagar incendios porque realmente habían prendido fuego en muchos lugares. También dejame recomendar, bueno, hoy es el día de San Pedro y San Pablo, el tema de las fogatas, por favor sean conscientes los mayores de no prender fogatas, tener cuidado si en algún lugar lo prenden, que no es lo recomendable, que se fijen bien los alrededores, que no usen cubiertas que contamina y que sepan entender que cuando vamos al lugar y que las apagamos, no es porque no queremos festejar, no es porque hay algún riesgo, porque ya hemos tenido otras oportunidades que nos han apedreado los camiones, nos han apedreado los camiones y bueno, entonces le pedimos por favor que tomen conciencia que es para cuidarnos entre todos, más en esta época de pandemia. Oficial, incluso se ha notado que en varias oportunidades han hecho fogatas en espacios reducidos, en terrenos chiquitos, muy cerca de los cables de la luz. Sí, muy cerca de los cables de la luz y también algo que por ahí que no está a la vista y mucha gente no lo tiene en cuenta, es cuando son terrenos baldíos que quizás tienen 10, 15 metros de frente por 30 de fondo y a los dos costados hay vivienda, muchas veces las viviendas tienen membrana en los techos y tienen techo de madera y si vuela alguna brasa prendida ahí empieza a agarrar fuego la membrana y ya estamos hablando no solo de un cable que se puede quemar, sino de una vivienda, entonces por eso tomar conciencia y ser muy respetuoso con el mismo vecino, entonces nosotros si son fogatas bien hechas y todo, vamos, no hay nada en riesgo, no las apagamos, le dejamos que estén un rato, porque entendemos también la tradición que viene, por más que no sea lo recomendable, pero si hay cosas en riesgo nos vemos obligados a apagarla para evitar un mal mayor, lamentablemente. También, pero dejame que me olvide decirte, el sábado a la madrugada tuvimos un incendio de un vehículo allá en la parte de frente a la UOM por la entrada de los Eucabitus, arriba de Barrio Unión, tuvimos un incendio de un Citroën C3, aproximadamente a las 3 y media, 4 de la mañana nos alertan por un incendio de un vehículo, bueno, nos hicimos presentes con una dotación, fue extinguido, el incendio fue generalizado pero fue extinguido rápidamente.